¿Qué onda banda? Les saluda Rameca Benaz y pues bueno señores, continuamos con el World Truck de Battlefield 4 Vamos a ver qué tal nos va señores, en el tanquecito mamalón, nos quedamos justamente aquí Este, recuerden que tenemos que ir a un pinche aeródromo wey, creo que ese es el objetivo que tengo ahorita La verdad es que ya no recuerdo cabrón, pero bueno, recuerden que estamos jugando en PC señores, en calidad ultra Para que se entuman señores, para que se entuman los ojitos de tan poca madre que se ve este pelo Oh, me fucking got Oh, se están acribillando, tío No veo un carajo Oh, mala puto, no sé si le digo esto, pero por lo menos disparé Andale cabrón A la mierda ¿Dónde está el hijo de puta de la bazooka, wey? Oh my god, oh, me fucking got, fallé, wey Me cago en la madre, fallé, 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 fallé Ese se lo di y boom, bitch ¿Dónde putas basta, bro? La madre, se imaginan el calibre de este pedo, wey Hago mierda cualquiera No dice de cuánto es el calibre, wey Pero no mames, wey Suena poca madre, wey The fuck Where are the fucking tanque enemigo? Vale cabrón Fallaste, perra Aquí el que falla se muere, wey Si, 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 andale cabrón Otro pinche tanquesote Ja, ja, ja Cuidado, trece ¿Qué putas dispara, wey? Son volardos por control remoto Pero podemos desactivarla Solo hay que encontrarla donde encontró The fuck What the fuck Daño crítico Vete al demonio, wey Sal de esta perra, wey De todas maneras tengo que bajarme, cabrón Tengo que desactivar esas barras que están ahí Para poder pasar con el tanquecillo Mamalón Vete a la mierda, perra No, 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 no Y para que se enteren, señores Estoy jugando con el joystick O sea, con el control del Playstation 3 Digo, por si de vez en cuando Ven un movimiento raro, wey O ven como que nomás no No le atino, wey Ja, ja, ja Para que sepan, ¿no? Cual es, como está el pedo ¿Dónde están estos vergas, wey? O sea, ¿a quién chingados le disparan, cabrón? No, mejor pregunta sería decir ¿Quién mierda me dispara a mí? Hay que moverse, cúbreme Hay que tener un cuestionado ¿Encuentrarte, qué? Debería estar en una sala de control O algo así Sí, y luego podemos salir de aquí Bueno, creo que me voy a aventar, wey ¡Otro ya! Dale, descubro No, no veo ni nada No me pinches mames, wey Podemos encontrar un vehículo por el camino No deberíamos rompernos ellos No, 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 no 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 Un vehículo abandonado ¿Cuál será la letra T? Ah, vete a la mierda No le atino, wey Nomás no le hallo Bueno, voy a agarrar a este pinche vehículo A ver Agarramos el vehículo Mamalón Ahora sí, cabronazos Ándate a la mierda, perra Bum, bich No, 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 no No mames Si paso para el otro lado Me quedo atrapado Igual Recarga, perra Recarga Que es para hoy Ah, verguísima Verguísima Me destruyeron esta panocha, wey Le panoche Le panoche Bien, aguadé Me destruyeron esa putra madre Ay, no mames ¿Dónde me quedé, wey? Todavía tengo el tanque A la perra, wey No mames El pinche checkpoint Lo pusieron A la perra, wey Esta gente no conoce Lo que significa un checkpoint ¿Verdad? Por lo que veo Ya, a la chingada Pum, bich Dos por uno Llame ya ¿A dónde vas, compadre? ¿Con cuál tanque, wey? Nomás dicen Cuidado con ese tanque Ajá ¿Y con cuál? Porque el pinche tanque Tenía que salir Justamente cuando No estaba volteando A ver para allá, wey A la perra Otro tanquecito Mamalón ¿Dónde puta está? Acá estaba No, ese no es, verga Wey Hace rato voltea a ver para allá Y no había nada, cabrón ¿Qué pedo? Ay, no mames Dale, cabrón ¿Qué virga haces? Esta madre, wey ¿Sabes qué? Yo me voy a bajar aquí, wey Ja, su verga Hay otro pinche tanque No mames, wey Estos vatos no respetan, cabrón Wey Es que por qué putas no pude Wey Me cago en la madre, wey Me cago en toda su puta madre ¿Por qué chingados no podía dispararle, wey? A ver, alguien que me explique Por qué La pinche mira no bajaba, wey La puta mira estaba Miren, miren cómo aquí sí baja Ah, no Pero hace rato estaba acá la pinche mira, wey No me dejaba bajar Maldito mono Vete a la verga Me cago en la madre, wey Esas son la clase de pendejadas que me revientan los intestinos Ya, a la mierda Ayense a la mierda los dos No se murieron, no hay pedo Esta verga ¿Por qué dio vueltas? Ah Es que dio vueltas cuando le disparé, wey Yo nada más le disparo a los foquitos, cabrón Porque la verdad No distingo el puto tanque Adiós Quítate Que te quites, dije No te vas a quitar, perra Bueno, pues por eso digo, wey Que mejor me hago a un lado Ja, ja, ja Hay otro puto tanque, wey Este fue el puto tanque que me mató hace rato Ahí está Chingar su madre Ahora contrae a este hijo de perra, wey Chingar su madre los dos Yo a donde verga más, cabrón Cuidado Reque Es una barricada No volarnos por control remoto Pero podemos desactivarla Solo hay que encontrar la zona de control Rastrear el lugar Y cuidado con los enemigos País Que acá, wey La mierda ¿Quién me dispara? Oye, es una grosería, verga A ver, como que ustedes Es que ustedes sí me pueden ver A la verga Yo mejor me voy Móíranse, verga Ya me mataron Ya me mataron, wey A la verga No te agaches, pues, cabrón Creo que me cuesta trabajo Me cuesta más trabajo Jugar con el estúpido joystick, wey Que con el mouse Que con la bolita de tu mouse Tomaos, bitch Mierda, 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 mierda The fuck A ver, acá abajo había un tanque, güey, vamos a agarrarlo Bueno, no es un tanque, es una tanqueta, ¿no? Algo así se llama, güey, no sé Mantén pulsado para entrar Nada más dice para entrar, pero no No dice entrar a dónde, güey A la mierda Te hice cagada, perra O ser una pinche marica ¿A dónde va, derguita? Bonita hora para que te pongas a recargar Enfrente del enemigo Eso es maravilloso Ponte a recargar ahorita, cabrón Ahorita, no al ratito que esté el enemigo Enfrente de ti No, 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 esa madre no Ah, este sí es malo, güey Este sí es maliantón Ándate a la mierda, puto Bueno, vamos a bajarnos, güey Vamos a ver qué tenemos que hacer por acá Por acá tiene que estar el botoncito Mamalón Vamos a utilizar dispositivos A ver qué chingados tengo que hacer, güey Dispositivo 1 Vamos a... Voy a tener que utilizar el pinche mouse, güey Que estoy jugando con el control Pero para hacer esto, a huevos Necesito el mouse Entonces Ándale, este, güey Abuelita, soy tu nieto Y... Un RPG, güey RPG A huevos, a huevos Y... Armas, señores Armas, armas Armas y pericos Armas Armas y pericos Ay, qué rico Armas Armas y pericos Estas están bien, güey Realmente aquí si no necesito cambiar Ni puta madre Armas Armas